Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo videito, bienvenidos amigos para el canal, como estáis? Estamos de vuelta, tal y como os traje en el video de ayer de Grand Cross, bueno de ayer, no se cuando lo habré subido o cuando estaré subiendo este Pero hoy ha entrado un momentito en el Ultra Impact, tengo que, bueno, tengo intención de traeros algunos videitos sobre el Ultra Impact Como está mi cuenta a día de hoy, que es lo que ha ido entrando, que es lo que ha ido cambiando y demás Estoy contento con el juego, de verdad, tiene el peor sistema de banners de la historia Esperemos que en algún momento eso cambie, eso es bastante triste, sobre todo para la gente que quiera entrar a jugar Obviamente no es apetecible entrar a jugar a un gacha en el cual el sistema de banners es una mierda, y eso es así Pero, el juego tiene los eventos más divertidos que hay, y tiene personajes que a fin y al cabo me gustan Sobre todo apartado 2D, Splash Shards, etc. A mi esto me flipa, ¿no? Y ya sabéis que en esta cuenta, en Evil Cafe, ya no estoy jugando en la cuenta de World Heroes Mission En algún momento volveré, lo siento mucho a Adri, pero es que no he tenido tiempo Y sobre todo, también ha habido bastante falta de ganas, es lo que hay Estoy manteniendo mi cuenta de World Heroes Mission, perdón, de los villanos Y precisamente acaba de salir un banner realmente increíble Banner del cual os voy a hablar hoy, actualización de la cual os voy a hablar hoy Que al final, este nuevo evento es bastante interesante, sobre todo por las recompensas que nos ofrece Ya hemos tenido otro tipo de eventos del mismo estilo, pero en particular, este está bastante bien Sobre todo, hablar del personajito, y también hablaros de que hay una nueva encuesta Ya sabéis que hubo una encuesta prácticamente a los 2 meses, 3 de empezar el juego Y ya estuvimos hablando bastante sobre, bueno, que deberíamos poner en la encuesta y que deberíamos pedir Yo sigo haciendo hincapié, y para la gente que siga jugando este juego, que no sé cuántos de vosotros seréis Os sigo haciendo hincapié que esto es muy importante, hacer las encuestas Sé que da bastante pereza, pero oye, ¿qué te va a costar? ¿Unos cuantos minutitos? No cuesta realmente nada Así que, échale un ojo a la encuesta, rellénala, y sobre todo pide, por favor, que cambien el sistema de banner Que cambien el sistema de pity, que el pity se mantenga entre banners, que el pity sea más bajo Que nos den más gemas, lo de siempre, ¿no? Al final, pues bueno, que nos hagan caso es relativamente complicado Pero si todos pedimos lo mismo, pues va a ser más común que nos hagan caso Así que, ya sabéis, nada más, voy a hablar un poquito de la actualización Tenemos el nuevo evento, The Salving Hideout Memories Un evento el cual tiene como protagonista a nuestro querido amigo Twice Junto a Mr. Compress, que son los dos nuevos héroes que nos ofrece el juego Bueno, los dos nuevos villanos Estos dos personajes los vamos a poder conseguir en el banner El cual está disponible, pues bueno, en la opción de Recruit, ahí iremos para allá Pero quiero también mencionaros que junto con los cambios que han ido implementando en el juego Uno de ellos ha sido la mejora de este tipo de eventos A día de hoy hay dos, tres, creo que son tres tipos de eventos Que son el evento de los bosses, este tipo de eventos, que es el evento de tienda Y si no recuerdo mal, metieron uno más Pero el evento de la tienda lo mejoraron una auténtica barbaridad ¿Por qué? Porque ahora en el evento de la tienda vamos a poder conseguir una memoria UR totalmente gratis Simplemente por farmear Hay muchísima gente que se quejó en su momento, en plan de Buah, es que es una memoria, no es un personaje A ver, sí, estoy de acuerdo, yo preferiría un personaje También es cierto que con lo que cuesta subir los personajes Igual incluso prefiero una memoria porque la memoria la vas a utilizar sí o sí Pero bueno, ya me entendéis Una memoria totalmente gratis UR Lo cual no nos daban antes Perfecto Y aparte, un multi totalmente gratis Farmeable a base de tickets Lo cual está brutal, de verdad O sea, me parece increíble Esto al principio no estaba Pero es que no estaba esto, no estaba la memoria No estaba simplemente para farmear la memoria del evento Que ya me la he farmeado Estaba también lo habitual Que serían los dupes de dos personajes En este caso son tanto el Amajiki SR Como el Shigaraki SR Creo que este es el azul Que está bastante bien Obviamente comprar los dupes siempre Y luego han metido más cositas en la tienda Como podrían ser pues tiendas de, perdón Cajas de lo que serían los fragmentos UR De los personajes para ir subiendo su árbol de habilidades Que si fragmentos de ítems para subir las cartas SR Para subir las cartas UR Y también cosméticos para lo que es la base Que era algo que estaba bastante olvidado dentro del jueguito Personalmente creo que no tiene muchísima importancia Lo que es la base Pero bueno, cada vez se puede customizar más En este caso vamos a poder conseguir Un nuevo póster Lo cual está bastante bien Y también vamos a poder conseguir en este caso Un, bueno sí, un customizable Lo que sería un juguetito Que en este caso pues tiene que ver con Twice, ¿no? Ya hemos tenido varios banners Y varios eventos Que han traído este tipo de recursos Si no recuerdo mal, el de Present Mike Nos dejaba conseguir sus gafas O sus auriculares No lo recuerdo del todo mal Y Endeavor nos dejaba conseguir un ¿Cómo era? Un muñequito de Endeavor El cual tengo yo precisamente Lo que sería la base De hecho si vamos creo que lo podemos ver Y os lo puedo enseñar Pues aquí podemos conseguir este tipo de cosas Eh, en serio A mí me parece bastante guay Van metiendo este tipo de cositas Que no es que sean la gran cosa Pero al final, pues bueno Por lo menos lo podemos disfrutar medianamente Y es algo que está bien De hecho estoy viendo por aquí Las gafas y los audífonos De audífonos o auriculares De Present Mike Y aquí estáis viendo El muñequito de Endeavor Y bueno, por aquí arriba No recuerdo que tenga nada especial Aquí tengo el El póster del aniversario Y el póster de la carta R Que sale a Bueno, a rabiar Una auténtica barbaridad, ¿no? Voy a recoger todo esto por aquí Para que no se me olvide Vamos a gastar la estamina En el eventito Y no mucho más O sea, al final el evento Os recomiendo farmearlo Se farmea súper sencillo Eh, ya sabéis Cómo funcionan estos eventos Son simplemente stage Las cuales farmeáis Si tenéis las memorias O los personajes del evento Mejor Porque así podréis Tener más drop en el evento Y lo vais a poder farmear antes O farmear toda la tienda Que si no farmear toda la tienda Se puede complicar medianamente Y luego, más allá de eso Eh, pues bueno A partir de X cantidad de día Que no recuerdo cuándo es Creo que son 5 o 6 días Desde que se abre el evento Se abre la última stage Que solo se puede hacer Una única vez Que te da en este caso 80 gemitas Y también otro tipo de recompensas En forma de más puntos Para gastar Y demás, ¿no? Así que No tengo mucho más que mencionar Realmente Lo que he venido aquí Es a tirar ¿Por qué? Porque el twice Está rotísimo Ya sabéis Quien está a cuenta Yo juego villanos Eh, hasta ahora Era relativamente Incómodo jugar villanos Porque los mejores personajes Eran héroes Pero cada vez Están saliendo más villanos Y cada vez Están más rotos Y twice Es el ejemplo perfecto Os voy a enseñar Medianamente por encima Que es lo que hace twice Pero para que os hagáis una idea Simplemente que sepáis Que es el personaje UR Del elemento Bueno, del elemento No, del equipo De los villanos Que va a permitirte tanquear Hasta el momento Los únicos tanques Que había dentro del juego Eran Fat Gun Un SR Y todos los demás Eran Kirishimas Pues ahora tenemos por aquí A twice Un personaje que se va a poner A tanquear Lo cual está brutal Su ulti hace daño A un oponente Y se aumenta su vida En un 30% Durante 3 turnos Lo cual es brutal O sea, es brutal Luego lo del One Characterist Ecstatic Este tipo de cosas Las tengo un poco perdidas Creo que depende De tus habilidades Creo que te puedes Mira, lo está haciendo por aquí La primera habilidad Te mete ecstatic Pero lo importante Es la segunda Hace daño a un objetivo Y te da a ti mismo La habilidad de cover A los aliados Es decir De ponerte el tau Va a reducir el daño En un 25% Durante 3 turnos Cuando el personaje No está ecstatic Es decir Vamos a tener que intentar Tirarla Antes de tirar esta habilidad Va a ser posible No tirarla No ponernos ecstatic Que no sé exactamente Cual era el buffo Y tal Para poder Pongernos el tau Para tener esa reducción De daño del 25% Y va a reducir el daño En un 25% Durante 4 turnos Cuando el personaje Está ecstatic Ah no, no, no De hecho es mejor Es mejor tirártela Cuando tienes esto puesto La idea sería tirar esto Seguramente primero Para meterte el ecstatic Y luego tirarte lo otro Para meternos el tau Y también esa reducción De daño Durante un turno más 25% Durante 4 turnitos Esa reducción de daño Pero es que no solo es eso Las pasivas Incrementamos la vida máxima De todos los aliados Villanos En un 25% Y también incrementa El personaje El critical rate Del personaje En un 30% Cuando está cubriendo A los aliados Es decir Cuando tiramos esta habilidad Por eso Cuantos más turnos Mejor Finalmente por aquí Una vez por batalla Incrementa el poder En un 30% Y restaura El 100% de la vida Cuando la vida Está por debajo Del 30% La misma pasiva Si no recuerdo mal Que la de overhaul En general Un personaje Así que sin más Lo que voy a hacer Va a ser un segundo Pausar Y tiramos los multis Porque lo voy a tirar Pues nada Después de esta pequeña introducción Introducción, perdón Interrupción Ya estamos por aquí Al final No puedo tirar la gran cosa Es lo que hay He estado tirando Y de hecho Ya sabéis que no he estado Creando contenido Simplemente el personaje Que veía que me gustaba Le tiraba Sion Devor Estaba turbo roto Para los personajes morados Y ahora ha salido Este personaje Que está turbo roto Para los villanos Yo hasta ahora Estaba utilizando Un equipo de personajes morados Ahora puedo centrarme Sí que sí En jugar 100% villanos Que era al fin y al cabo Lo que yo quería De hecho Ya tengo abiertas Abiertos Bastantes frentes Para poder jugar Distintos Sí distintos equipos Sobre todo puedo jugar Un equipo full morado De hecho Mi equipo full morado Es buenísimo Ahora si me sale Twice Voy a poder jugar Un equipo full villanos Puedo jugar un equipo De quemaduras Con Endeavor y con Davi O sea Puedo hacer cosas Bastante chulas Que es lo que al fin y al cabo Te ofrece este juego Si es que tienes Bastantes personajes Como siempre El problema está En subirlos Yo ahora voy a sacar A Davi Y quien sabe Cuando lo voy a poder utilizar Que esto realmente Es un verdadero problema El verdadero problema Que tiene este juego Para mi Es que Realmente no sabes Cuando vas a poder Utilizar a los personajes Que vas sacando Porque Tardas mucho En prepararlos De hecho pues bueno Ya sabréis Pues bueno Saqué Endeavor Hace mucho tiempo Lo posteé por Twitter Y ese Endeavor No está subido Es que no está subido al tope O sea Está subido Pero no está subido al tope Ni muchísimo menos Y es que es muy difícil Subir a los personajes Demasiado difícil Subir a los personajes Más allá de que El pity del banner Sea malísimo Es que es muy difícil Subir a los personajes Y eso no mola Al principio me gustaba Y esto es algo Que tengo que reconocer A mi me gustaba Me parece bien la idea Va creciendo el personaje Poco a poco Es frustrante No mola Tener un personaje Y no poder utilizarlo Hasta dentro de tres semanas De una forma viable De una forma bien O sea No mola Es que es lo que hay No puedo decirnos Lo de otra forma Literalmente no mola Bueno Nuestro primer SR del banner Insisto Venimos buscando a Twice No sé que hace Mr. Compress Pero yo quiero a Twice Es lo que quiero Punto Si no me sale Twice Es un desastre Es un completo desastre Así que por favor Jueguito Dame a Twice SR mínimo garantizado Por la animación De los De los Uniformes De la academia No ha salido Foguito Así que No confío en que salga UR Recuerda que puede salir UR igualmente Pero bueno Es una SR Que en este caso No es ni del banner Ni de nada Y por cierto La memoria UR del banner También está Brutal Para villanos Buenísimo No me gustaría sacarla La verdad Pero bueno Si la sacamos Pues eso que nos llevamos Me faltaba una de estas Para tener Una con Con el nivel 95 Con el limit break Al máximo Que también es una de las cosas Que hicieron Implementaron Un nivel más De limit break Lo cual está bien Y tiene toda la pinta De que me voy a comer Una mina Llevamos 6 singles Está bien De momento Un par de SRs Supongo que está bien Pero nada Del banner Nada de Featured Nada de Twice Obviamente Que es el objetivo Principal Y yo me estoy empezando A poner nervioso ¿Por qué? Pues porque tengo Poquitas gemitas Al final No debí tirarle A Deku Le tiré mucho A Deku Le tiré como 2-3 multis A Deku Y definitivamente No debí hacerlo Al último Deku Que apareció Que era el Deku Pistolas Que si me acuerdo En edición Os pondré por aquí Una imagen Que estaba chulo Porque estaba chulo Pero llegó un momento En el que dije ¿Yo por qué le estoy Tirando a este personaje? Y pensé Bueno, porque Seasonal Tales De verano Está bien Está chulo No debí tirarle Definitivamente No debí tirarle A ese Deku Pero bueno Según SR garantizado De las tiradas de hoy Por favor Dame a Twice Realmente Si hago a Twice Antes de empezar A gastar gemas Sería Brutal Pero brutal Sería increíble De momento Pues nada Dos memorias SR Es que no quiero Para absolutamente Dame foguito No hay foguito Si no hay foguito Hay menos chances De UR Pero Bueno La memoria SR Del banner No es la que estoy buscando Ni muchísimo menos Pero bueno Todo lo que sea nuevo Todo lo que ponga New por ahí Supongo que no está mal Dame un UR No me dame un UR Que ganas tengo De ver a esos dos Vestidos de héroes La verdad Que poco se pone En el traje Mira que tal No quiero ser héroe Profesional No se pone en el traje Ni para cagar No se lo ponen nunca Los desgraciados No les gusta Y si se mancha Y si se mancha El traje Gente Pues nada No nos quedan Nada más y nada menos Que tres singles Habremos tirado Quince singles Y solo me quedará Ojo Otro SR Va Y solo me quedará Un multi más Y luego Me guardaré Esas cuatrocientas gemas Para Para cuando tenga Otro multi Tirarlo No me apetece Tirar singles La verdad Ya hemos tirado Bastantes singles Así que me guardaré Esas gemas Y cuando tenga Cien gemitas más Dame fuego Hay foguito Hay chances No tenemos UR garantizado Pero Como no lo tuvimos Pues no lo tenemos Así que Sin más Otro SR Que no quiero Para absolutamente nada Mi cuenta Insisto Se basa en villanos Si no son cartas Que buffan a villanos Pues la verdad Es que me pone Bastante Bastante triste No se puede tener todo Gente No se puede tener todo Una memoria del evento Que me va a facilitar Un poquito Lo que es el farmeo Pero bastante sac La verdad En fin Primer y único multi Del vídeo de hoy Y lo dejamos por aquí Animación de mierda De hecho Pues de las peores Ni siquiera SR garantizado Ya sabéis que aquí En el multi Te garantizan SR Si o si Pero en general Muy mal Muy pero que muy mal Y No diré pinta La verdad Foguito No hay foguito Pues nada Nos vamos al lobby Gente Va a ser un multi vacío Y Nos despedimos De aquí yo creo Dos Dos R's Tres R's La memoria SR De evento Cuatro R's Cinco R's Seis R's Que poca vergüenza SR Y por último El último SR De la tirada de hoy Que va a ser Una memoria más SR Pues nada Bastante de mal gusto Que me salga por aquí El twice La verdad Bastante de mal gusto Me ha parecido bastante feo Cuando vuelva a conseguir Esas 100 tiradas extra Esas 100 moneditas Pues le tiraremos Un multi más A ver si hay suerte Nada más Yo me despido Por aquí Por favor Que cambien el sistema De banners Porque esto es criminal Tener que tirar 30 multis A cada banner Es imposible Al nivel de recompensas Que te dan No hace falta tirarlo todo Esto es lo de siempre No Pero es que tienes que Esquipear X cantidad de banners Y luego te aseguras uno Si es cierto Es criminal O sea Es algo que no está bien hecho Por lo menos Como siempre os he dicho A mi forma de ver El juego tiene cosas muy buenas Pero otras que Bueno Que lo veo totalmente inviable Nada más Me despido por aquí Seguiré intentándolo Les tiraré absolutamente Todo lo que pueda Pero de momento Así se queda Mi intento de sacar A twice El mejor tanque Para un equipo de villanos Nada más Lo iremos viendo Espero que os haya gustado el videito Si así es así No olvidéis de darle Un pedazo de like Yo sigo muy atento A las novedades de Ultra Impact De verdad que el juego Es una locura Os animo a que lo juguéis Simplemente por los eventos Bueno Merece la pena Nada más Espero que os haya gustado el video Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!